No, sabemos que siempre es un rival complicado y mucho más allí, al final las Islas es siempre un partido muy complicado, son dos equipos, tanto las formas como ellos, muy difíciles y bueno, pues nos lo van a poner difícil, pero como he comentado, nosotros confiamos en nosotros mismos, respetamos al Tenerife, pero sabemos que se hace más claro bien, somos un equipo muy difícil y bueno, intentar seguir con la dinámica que llevo. Bueno, como venía diciendo durante toda la temporada, y trabajo siempre con la misma intensidad, las mismas esperanzas de jugar, esté Alex bien o no lo esté, ahora parece que con la baja de Alex estoy teniendo más importancia y bueno, pues intentar trabajar para que siga siendo así, porque es lo que todo jugar quiere.